Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Un, dos, tres. Y pretendemos tener cinco para manejar la información. Vamos a ir haciendo archivos de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad del Estado. Que ahorita ya tienen algunos programas con la Secretaría y si no los vamos a invitar, se vamos a hacer uno en el coleg, forma parte de esto. Nada más que ahorita, como todo el mundo ya salió de vacaciones. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a poder ver los ciudadanos? Principalmente van a tener acceso a una información que, aunque no es privilegiada, a veces es un poco difícil de acceder. Ejemplo, si tú quieres saber cuántos robos de casa habitación hubo, pues tendrías que ir con el Secretario de Seguridad Pública o con su Secretario particular para que te lo diga. Ahora vas a poder venir con nosotros, que somos una entidad de la sociedad civil y que estamos abiertos al público. ¿Por qué? Porque somos un instituto de educación, somos una unidad académica que abrimos todo el año prácticamente y que si tú vienes y tocas la puerta yo te voy a permitir que pases. ¿Cuál es la diferencia entre la información que van a tener ustedes y lo que encontramos en el portal de transparencia donde también hay cifras por municipio, por delito? La diferencia principal es que en el portal van a encontrar los hechos como se están dando y con nosotros vamos a hacer proyecciones, vamos a hacer estudios con esa misma información que a lo mejor a la ciudadanía no se los podemos dar porque podría trascender hacia la delincuencia, pero esos estudios se presentarán a las entidades de gobierno para que sus programas próximos de prevención de la delincuencia vayan enfocados hacia las áreas más conflictivas. Ese trabajo principalmente trabajan académicos, criminalistas, criminólogos, psicólogos y nosotros vamos a estar haciendo estudios no solo de la información que nos dan, sino también por ejemplo información que nos de Canacintra, información que nos de Canaco, información que nos de la PGR, para cerrar, para cerrar esa información porque a veces la información de la policía municipal se concreta cierto tipo de delitos, pero si no conocemos los delitos del índole federal y no conocemos lo que ataca, por así decirlo, la policía del Estado, entonces no tenemos el panorama completo, que era lo que te decía hace rato. A veces las secretarías municipales de seguridad pública municipal tienen mucha información, pero al mismo tiempo tienen que estar atacando, tienen que estar trabajando y no tienen tiempo de procesarla o de programarse. Nosotros, nuestra idea es hacer, por así decirlo, cortes cada tres meses y entregar un informe a la secretaría o a la presidencia municipale y decirle, mire, nuestra recomendación de este trimestre es esto, para el próximo trimestre. Sí, para el próximo trimestre. Y igual con la PGR podemos hacerles un resumen y decirles, nuestra información que tenemos, nuestro resumen es este y las recomendaciones, porque no dejan de ser, son estas. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, eso ya no lo podemos nosotros decir, pero nosotros sí lo podemos publicar. Nosotros podemos publicar. En el mes de julio se entregaron recomendaciones a la PGR, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y ya. Tampoco podemos decirles recomendaciones, porque entonces sería darle información muy importante a la delincuencia. Tenemos que tener ese concepto. Y entonces, tú como ciudadano, cuando tú me hablas y me pides una información, yo no puedo saber si eres de la banda del Chapo, de la banda de los Arellanos, de la banda de quién. Entonces, tú como ciudadano tienes derecho a tener información, pero no información confidencial y sobre todo información que se va a aplicar en políticas públicas.